A él también vino Padre Darío, Darío Cruz y familia, los mayordones de nuestro santo plantón, San Pablo, San Pablo Apóstol. Gracias, gracias familia, por esta tarde bonaviosa, por esta tarde de alegría, por esta tarde de paz y amor. Muchas gracias, así que juntamos de la pieza muchachos. ¡Aguas, aguas, aguas! ¡Aguas con la maceta! ¡Aguas con la maceta! ¡Aguas con la maceta! ¡Aguas con la maceta! Buenas tardes, caballero. Las voluntas de los hombres allá listos por su partida y representado para que les duchemos su padre. Buenas tardes, caballero. Las voluntas de los hombres allá. Buenas tardes, caballero. Las voluntas de los hombres allá. Buenas tardes, caballero. 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!